Las franquicias y profesionistas que evaden impuestos son objetivos del programa piloto Afíliate, que se inició en Zapopan para aumentar la base de contribuyentes a nivel estatal y federal. El secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, explicó que peinaran las calles de la cabecera municipal para detectar no solo a los changarros, sino también a aquellas personas físicas y morales que simulan formalidad, además para ayudar a quienes sin dolo no actualizan su situación fiscal. Por ejemplo, despachos o médicos o abogados o contadores que tienen sus oficinas en casas y no pagan sus impuestos. Entonces queremos registrarlos para que también cumplan sus obligaciones fiscales. En el Registro Federal de Contribuyentes hay contribuyentes que no actualizan su domicilio fiscal. Al no actualizarlo, por X o Y razones, se meten en problemas ellos y a nosotros nos generan casos administrativos porque estamos refiriendo en domicilios que no son los correctos. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, Jalisco es uno de los estados con mayores resultados en la estrategia contra la informalidad. El crecimiento de altas en el régimen de incorporación fiscal en el estado es del 35%, cinco puntos porcentuales por arriba de la media nacional. El titular de CEPAF indicó que este programa piloto para afiliar y actualizar los datos en el Registro Federal y Estatal de Contribuyentes terminará en Zapopan en noviembre. Después lo harán en otro municipio por definirse. En el caso del municipio de Zapopan, nosotros estimamos que con este recorrido que se va a hacer en estas 11 mil manzanas, únicamente en la cabecera municipal, no incluye a los grandes negocios, los grandes negocios los tenemos ya registrados, se incluye las franquicias, es decir, las franquicias y las vamos a visitar también, porque a veces algunos negocios de franquicia nos encontramos con que no están debidamente registrados. Pensamos que vamos a tener por lo menos un 30% de crecimiento en el padrón fiscal del municipio de Zapopan. Al primer trimestre de 2016, la tasa de informalidad en Jalisco era del 49.5%, 7.9 puntos porcentuales abajo que a nivel nacional. Con este tipo de acciones, el gobierno federal y el estatal buscan que se mantenga la tendencia a la baja. Señal informativa, Georgina García Solís.